Si bien Uruguay es referencia para otros países en diversas políticas aplicadas a la infancia, aún hay desafíos, según las autoridades. Hay desafíos en temas de nutrición, ustedes saben que tenemos casi un tercio de los niños que están creciendo con mayor peso al esperado para la edad. Las violencias a la hora de la crianza en Uruguay están instaladas, sean psíquicas, físicas. La exposición a las pantallas, que es un dato de los nuevos problemas que vive nuestra sociedad, es muy alta. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que haya cero exposición hasta los dos años y nosotros, por los datos de esta encuesta, sabemos que un 73% de los niños están expuestos. La reducción de la pobreza a políticas sociales y el acceso al sistema de salud son factores que influyen de manera positiva en el desarrollo infantil en nuestro país. La instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha sido un factor importante para disminuir la pobreza, pero a su vez para que se pueda acceder más fácilmente a la consulta y a los diversos especialistas. Teníamos casi un 60% de niños en el año 2005 bajo la línea de pobreza y se bajaron treinta y tantos puntos por ciento de eso. Y claro, está concentrado en los niños, en los niños de hogares que van creciendo en jefatura monoparental, femenina, de algunos contextos barriales. Nosotros necesitamos políticas territoriales, políticas de vivienda, políticas de generación de empleo y la expansión, que yo creo que es muy importante, del sistema de cuidados porque ningún papá y ninguna mamá va a dejar a su hijo si no tiene un lugar de calidad que lo cuide e ingresar al mercado de trabajo. Las políticas de infancia son prioridad para el gobierno, pero desde el Ministerio de Salud sostienen que es necesario avanzar hacia otros modelos de atención. Los pediatras hemos tenido toda la vida el discurso de que a los niños les tiene que ver el pediatra y en realidad otros países del mundo adelantados como Inglaterra, como Holanda, como Chile, de los cuales tenemos experiencias, al niño que está sano lo ve otro personal de salud y cuando ese personal de salud nota que hay alguna desviación, bueno, ahí lo ve el médico de niños que viene a ser el especialista, así como no mandamos al cardiólogo a alguien porque tiene un dolorcito en el pecho, tampoco tendría que el pediatra hacerse cargo de toda esa parte de los cuidados mínimos. Estos temas fueron centrales en el debate sobre medición del desarrollo infantil en América Latina y al Caribe desarrollado en Uruguay. Gracias por ver el video.